El candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Muradumajosa, llamó al pueblo de San Lucas Ojitlán a luchar por un Oaxaca con mejores oportunidades. El abanderado del PRI visitó este municipio de la cuenca del Papaluapa, donde afirmó que llegó la hora de dejar atrás un gobierno que tuvo en el olvido a las familias oaxaqueñas. Hemos estado vacunados. Lo vemos en cada colonia que no tiene pavimentación, que no tiene drenaje, que no tiene luz. Lo vemos cada vez que no hay medicinas, que no hay médicos. Lo vemos cuando nuestros hijos no tienen acceso a educación. El candidato de la coalición Juntos Hacemos Más se dijo listo para gobernar el Estado y por ello se comprometió a mejorar el servicio de electrificación en esta zona. Además, ampliar el centro de salud y rehabilitar los caminos rurales de la región. ¿Hace cuánto estuvo aquí un secretario del gobierno del Estado? ¡Nunca! Esa es la respuesta que nos han dado. Nunca. Por eso no tenemos un centro de salud ampliado. Aquí en San Lucas Oquitlán. Porque nos han dejado solos a nuestros hijos y a nuestras familias. Será este 5 de junio, con el voto de los oaxaqueños, cuando se materialice este cambio tan anhelado, dijo el candidato. Si se puede, la mujer se puede.